Bienvenidos al resumen semanal con las noticias más destacadas del Consejo de la Judicatura. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, destacó en una sesión solemne los logros alcanzados en sus primeros 100 días de gestión, subrayando avances en cuatro ejes fundamentales. Lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, independencia judicial y modernización tecnológica e infraestructura. Además, en el marco de la conmemoración del Día del Servidor Judicial, el evento también contó con la participación de los vocales de la institución y se otorgaron reconocimientos especiales a los servidores judiciales que han cumplido 25, 30 y 41 años de servicio, resaltando su compromiso y dedicación en el ámbito judicial. El lunes 21 de octubre se inauguró la tercera semana de Estadística Judicial 2024 y se presentó el Data Analyzer, una herramienta que permitirá monitorear de manera continua el desempeño de jueces, secretarios y demás servidores judiciales. En sesión ordinaria, el Pleno destituyó a dos jueces por incurrir en infracciones disciplinarias gravísimas, debido a manifiesta negligencia y error inexcusable. Si conoces de actos irregulares en la función judicial, denúncialos a través del 1-800-872-677. Justicia transparente. Confianza ciudadana.